Internacional, Líbano. Bombardeos en el Líbano afectan también a los cristianos. Este lunes, Israel desató una serie de ataques aéreos de gran envergadura contra amplias zonas del Líbano, en el marco de la guerra que libra en contra del grupo político-militar musulmán Hezbollah. Los bombardeos están afectando a todos los residentes de la región, incluidos a los cristianos, que no son pocos, según recoge la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La PPC reporta más de 550 muertos y 1.830 heridos tan solo el 23 de septiembre, que se unen a los 32 muertos y casi 3.500 heridos de la semana pasada, después de que el ejército israelí consiguiera hackear e hiciera explotar de manera remota miles de aparatos busca persona. El cardenal libanés Bekara Butrurray, patriarca de la Iglesia maronita, expresó a la agencia vaticana Fides su dolor por las consecuencias del ataque que afectó a miles de ciudadanos libaneses. Además, condenó enérgicamente que se hayan utilizado instrumentos de comunicación para matar indiscriminadamente.